Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo darle una segunda utilidad, una segunda vida, un reciclaje a un ventilador de horno microondas, para poderlo utilizar por ejemplo encima de una mesa, para ventilarnos pues una parte que se aproxima a nosotros, ya que son ventiladores que no dan mucho aire, mucho caudal, pero bueno, siempre puede ser útil el recuperar el mismo y reutilizarlo, si lo tenemos. Este tipo de ventiladores normalmente son de dos tipos, mejor dicho, podemos encontrarnos que sea de solamente dos cableados, dos cables, por lo tanto será del voltaje que lleve indicado en la pegatina de características, si es de dos cables lo más normal es que sea un ventilador de 110 o 220 voltios según el país donde estéis, si el horno microondas es de 110, el ventilador será de 110, por ejemplo para España, para Europa con voltajes de 230 voltios, el ventilador si fuera de dos cableados solamente sería de 230 voltios, en este caso vemos que es un ventilador que tiene tres cableados y es porque la función de estos ventiladores es la de autotransformador, dos de los cableados alimentan el ventilador, lo hacen girar, pero el otro cableado junto con un común sería un voltaje reducido, una función autotransformador, para alimentar por ejemplo el motor del plato giratorio, del horno microondas, sacaríamos en lugar de alimentar ese motor a 230 voltios, lo alimentaríamos a 21 o 40 voltios dependiendo del voltaje que sea el motor, pero bueno, esa parte no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es saber de estos tres cableados cuáles son los que vamos a utilizar, ya que si nos equivocamos quemaremos directamente el bobinado del motor, el mismo se va a calentar enseguida y saldrá, sacará humo, saldrá ardiendo prácticamente, pues vamos a ver cómo identificaríamos el cableado, de los tres cables que tenemos vamos a realizar las siguientes medidas, ponemos el polímetro en la escala de ohmios, en este caso la escala de 2K, 2000 ohmios, el fondo de escala, comprobamos las puntas que el polímetro mira adecuadamente y comprobamos entre dos de los terminales y vemos qué resistencia nos da, en este caso nos da 328 ohmios, 327, comparamos con el otro extremo y nos da una resistencia menor, la más elevada que nos daba era 328 y ahora comparamos el otro bobinado y vemos que la resistencia es menor todavía, entre estos dos que dan la resistencia menor uno de ellos no tenemos que utilizarlo, vamos a comparar con el primero, con el primero nos sigue dando una resistencia menor, 262, menor de 328, pues por lo tanto este terminal descartado que no lo vamos a utilizar y volvemos a medir con el primero, vemos que tenemos una resistencia elevada, 327, 328, cogeremos los dos terminales de los tres que nos den la resistencia más elevada de todas, que en este caso son estos dos, por lo tanto el rojo lo descartamos y nos quedamos con estos dos, lo dicho, midiendo, haciendo comparaciones entre los tres, puede ser que nos coincida un extremo y el centro, generalmente el centro suele ser un común, suele ser uno de los que coincide y uno de los dos extremos es el de voltaje, el de resistencia más elevada, por lo tanto el de voltaje de alimentación, hemos quedado que eran estos dos, por lo tanto podemos proceder a alimentar nuestro ventilador, colocaremos en este caso, podéis realizar un empalme con un cable el cable eléctrico con un interruptor, etcétera, etcétera, en este caso, lo que voy a utilizar es una regleta de conexión, que son las que se utilizan en Europa, para conexión rápida, para conexión eléctrica, enchufamos y ahora alimentaremos nuestro ventilador, comprobamos que los cables hayan quedado correctamente sujetos y ya podemos proceder a enchufar el mismo, aquí lo tenemos ya girando y ahora última comprobación que realizaríamos sería la prueba de voltaje, cambiamos el polímetro a la escala de voltios en corriente alterna, comprobamos las dos tomas que estamos utilizando, que claramente nos dará el voltaje de red, 240 voltios, medimos una de ellas con la que hemos desechado, nos da 198 voltios y medimos la central con la toma inferior, con la toma desechada que nos tiene que dar un voltaje bajo, en torno, en este caso da 43 voltios, otros ventiladores veréis que da 21-28 voltios, por lo tanto estaría correctamente alimentado el ventilador y el mismo quedaría funcionando, recordad por supuesto que no podéis dejarlo muchas muchas horas en marcha, ya que el bobinado de estos ventiladores se tiende a calentar relativamente fácil, no es un ventilador pensado para estar pues por ejemplo 5 horas en marcha, pero para periodos relativamente pequeños puede ser bastante útil, espero que sea más de utilidad, que os haya gustado, saludos para todos